¡Aplausos! 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 Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida En vez de maldecirte con gusto encore, en mis sueños te como, en mis sueños te como, en mis sueños te como, de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu exavir, siento el dolor profundo de tu vestir Y yo no sé que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres, ahí yo no quiero, contigo me voy, ángelo, se la sabe Tú me quieres, ajá, yo no quiero, ajá, contigo me voy, ángelo Año, 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 a Porque viene el tiburón y no le diga lo que me va a pasar Bacá, papá, papá, tú me tienes que dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy a pisar, contigo me voy a pisar Tantame, pues te morir Díselo a mi gran enviado Ya díselo a florenta enviado Que el canto también fría Limita a mi hijo con todo el tomas de miedo ¡Ey! ¿Tú me quieres? Yo no quiero sufrir Contigo me voy a pisar Contigo me voy a pisar Llora, llora Llora, llora Como yo no me voy a pisar Llora, llora Llora, llora Como yo no me voy a pisar Contigo me voy a pisar No se siente usted en el muro Algo que viene el tiburón Llora, que llora, que llora, que llora, que llora, llora 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 Llora, llora Como yo no me voy a pisar Alli ya Claro Como yo no me voy a pisaras No my voy a pisar Yo la voy a pisar Yo la voy a pisar Como yo no me voy a pisar Como yo no me voy a pisar Aquí la voy a pisar vamos a aclarar y le diré y le voy a llorar llorar no se oye ese color llorar 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 como yo que tu me quieres dejar que tu no puedo dormir porque tu me voy a empezar tanto tiempo como no tu me quieres dejar que tu no quiero sufrir contigo me voy, mi santo aunque me cueste morir tu me quieres dejar no se oye yo no quiero contigo me voy, mi santo aunque me cueste morir nace el sol por el oriente y un cabrón tan agoniado los sinólices soñando y el tiburón como el gente llorar 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 como llorar que tu me quieres dejar que tu no quiero sufrir contigo me voy, mi santo aunque me cueste morir que tu me quieres dejar que tu no quiero sufrir contigo me voy, mi santo aunque me cueste morir no se oye contigo me voy, mi santo aunque me cueste morir tu me cueste morir ¡Gracias!